Hola, tenemos comprados los regalos de navidad, cumpleaños y cuando vamos a envolverlos se nos olvidó comprar el papel de regalo. Es tarde y los comercios están cerrados. ¿Qué podemos hacer? Ahí van unas ideas caseras fáciles y sobre todo baratas. En primer lugar vamos a estampar unos dibujos sobre papel blanco que haremos con la base cilíndrica de un rollo de papel de cocina a la que le vamos a pegar unos recortes de goma evo similar. Una vez pegados al cilindro los vamos a llenar de pintura para posteriormente estamparlo en el papel. Dejamos secar y envolver el regalo. Podemos decorarlo un poco más con una cuerda o lazo de color. Partiendo también de papel blanco podemos hacer un dibujo con lápices de colores, rotuladores y estampando con una esponja con témpera u otra pintura parecida. Mismo proceso para hacer un pompón de regalo que podemos hacer con papel higiénico y doblarlo de esta manera. Si tenemos algo más de tiempo podemos hacer unas cajitas más elaboradas. Estas se pueden hacer por ejemplo con cartulina. Primero hacemos el dibujo como guía de recorte ayudándonos con una regla y un compás. Recortamos, marcamos con un objeto punzante las dobleces y las decoramos al gusto. ¡Gracias! 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 Hacemos otra caja que vamos a decorar con unos trozos de cera a la que le aplicamos calor. Para que no se muevan los trozos al calentarlos los pegaremos previamente con cola. En este caso la forma de la caja es cúbica y la apertura en forma de flor. ¡Gracias! 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 Otro modelo más. Ahora de forma piramidal. Cambia la forma pero los pasos son prácticamente los mismos. Sin embargo, el cierre lo haremos con cuerda o cinta de color. ¡Gracias! Y este es el resultado. Muchas gracias.